El plan de mejora integral de la avenida Puerta del Mar sigue avanzando y entra en una nueva fase. Esta vía está incluida en el tercer plan de asfaltado y será pavimentada en su totalidad debido a su mal estado. Por este motivo no ha habido mercadillo este miércoles y en los próximos días se producirán cortes parciales del tráfico, aunque en ningún momento se cortará la circulación en su totalidad. Además del asfaltado de todo el trazado, el plan de mejora integral incluye la renovación de toda la jardinería, con la plantación de hasta 200 palmeras, nuevas especies florales en ambos márgenes, medianas y rotondas e iluminación escénica en algunas zonas. El objetivo es que esta avenida tenga la categoría que merece debido a su importancia como vía de acceso a parques, lugares emblemáticos y a numerosas viviendas. Pero hemos detectado que aparte de esa necesidad de asfaltado es el momento de realizar en esta avenida un gran plan de embellecimiento y dotarle a la misma de la categoría que tienen las otras entradas por el este y por el oeste que tiene Estepona. Eso implica una mejora del alumbrado, del ajardinamiento, de toda la arboleda. El plan también incluye la instalación de nuevos riegos por goteo, reposición de farolas en mal estado y reparación de adoquines que presenten roturas. Algunos de estos trabajos ya han sido ejecutados por parte de las brigadas municipales y otros continuarán en las próximas semanas hasta principios de 2017. El ayuntamiento pretende con este plan poner en valor esta vía una de las principales arterias de Estepona que conecta el puerto deportivo con la autopista, el auditorio Felipe VI o el parque ferial deportivo y de ocio y que da acceso también al parque de los niños.